Trax today, purchase your tracks today Peleo de la 32 Que siga la joda, esta noche pinta descontrol Levanta la mano arriba, oso rebotón Levanta la mano arriba, oso rebotón Cagón Tomando un par de birra, mi guacha fina Se pone loca, sale de gira Adrenalina, palo sortiva Me tiran parla, yo ni cabida Con la maría, todos los días Mándale mecha, que esto siga Que las pibas se meneen, suavecito para abajo Si alguien se retoba, que arranque pa'l carajo En el medio de la joda, armándome un fazo Y a la bandolera, dale latigazo Bueno compañero, la empezamos a improvisar Yo te canto cumbia, también un poco de rap Todas las bandidas la empezaron a agitar Con la mano para arriba y la cola para atrás La calle me conoce, por eso me respeta Camino con los locos, pero no con los caretas Si te duele tanto, yo tengo la receta Que sigo en la mía, y eso le molesta Yo soy un bandolero, le mando fuego Voy pa' adelante, sin fantasmeo Yo llevo la 10 y vos llevas la 0 Yo soy el Leo, llegué primero Yo soy un bandolero, le mando fuego Voy pa' adelante, sin fantasmeo Yo llevo la 10 y vos llevas la 0 Yo soy el Leo, llegué primero El Leo de la 32, pa' todos los barrios bajos Crack record, pa' que sepan Estamos activos 24-7 Ajá ¿Te suena? Te retumba Purchase your tracks today